TOKEO CHANNEL Unos son los candidatos de siempre y otros han sorprendido a propios extraños con su presencia en esta instancia decisiva. ¡Qué linda se puso esta copa, queridos amigos! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol! El ambiente en el Old Trafford es sencillamente espectacular. El teatro de los sueños es donde realmente vive el fútbol. 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el Himno Nacional de Colombia. 6, 3, 2, 1, con ustedes el Himno Nacional de Colombia. 6, 3, 2, 1, con ustedes el Himno Nacional de Colombia. ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Colombia contra Panamá. Primera oportunidad del equipo. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. ¡Hurtado! La tira larga, evitando el medio campo. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol. La juega profunda, metió el disparo. Revienta el peligro, la saca violentamente. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Ojo que la defensa está mal! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Una contra letal y no le dieron tiempo a nadie. Fue un contraataque brillante. Cuando un equipo logra esa combinación de precisión y velocidad, no hay nada que hacer. Agarraron mal parados a todos. Colombia anotó el primer gol en este partido. El primer partido definitorio. Meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más. Así que es una excelente manera de arrancar. Traba, lucha y gana el balón. Arias. Balón por el sector derecho, bien jugado. ¡Qué bien se escapó! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Gran oportunidad! Intentaron sorprender por abajo. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Rodríguez! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras, señores, amigos del fútbol. ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador. Al menos por ahora. Un poco por falta de condendencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción, seguramente. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Uribe no puede hacer pie. Intenta un pase al vacío. ¡Le pegó nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya tienen una ventaja de dos goles! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede inundar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. El uno a cero es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Tira un pase largo al vacío. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Levanta la pelota! Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría chicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente. Panamá está por hacer una modificación. A ver quién se va. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. No, 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 no. No, 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 no. Mojica, la juega hacia arriba. Está habilitado. Ahí va, puede tirar. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero La puso en el fondo del arco Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre muy bien la defensa con este pase Mojica La juega el área Y chocan de nuevo contra la defensa Rodríguez La tira hacia adelante Gran pase a través de la defensa Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Ahí va el disparo Y con esto último Llegamos al final del partido Se ha terminado Este equipo sigue demostrando Que está para grandes cosas Después de un gran partido Este triunfo Los pone de lleno En la semifinal ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Demostraron una superioridad contundente Pasaron a la siguiente ronda Y a este paso Van a llegar muy lejos De parte de Diego La Torre Y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias 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 Gracias